Casa Sarmiento, recordando lo que es este día, el Día del Maestro, con la presencia de abanderados y escolta de diferentes establecimientos educativos, de autoridades tanto de inspección de zona, como así también de la cooperativa SEMDO, de la INAT, del municipio de Villa Dolores, también autoridades policiales y de otras instituciones intermedias, llevaron a cabo este acto en donde se recordó la tarea que desplegan los maestros en nuestra ciudad y zona. Parte del acto, lo que allí ocurría, los discursos, los vemos a continuación. Patria mía, el sol nacida, que me ha dado Dios. Nos encontramos reunidos hoy para celebrar un día que es muy significativo para todos los que asumimos el rol docente con compromiso y con conocimiento de la función. Es por ello que ninguna fecha puede ser más oportuna para celebrar el Día del Maestro que el 11 de septiembre, día en que pasó a la inmortalidad en el año 1888, Domingo Faustino Sarmiento. Como la mayor parte de los grandes hombres de América en el siglo XIX, Sarmiento fue hombre múltiple, político, escritor, maestro, diplomático y hasta militar. Pero toda esta multiplicidad se resume en una luminosa unidad. Es un civilizador. La posteridad lo recuerda a cada paso por su acción política y por su obra literaria. Pero la obra literaria, una de las más altas que ha producido América, es en el mero instrumento de la acción política. Me parece adivinar aquel lo que, más allá de lo político, del ideólogo y del polemista, hace de Sarmiento un escritor. La capacidad a pensar, de la firmeza casi monomaníaca de sus ideas, de dejarse maravillar por todo lo que en la realidad diversa y adversa las contradice. Tenía, por tanto, la educación una función tanto política como económica y social. La escuela nace íntimamente ligada a la idea de que todos tienen que aprender a leer y a escribir. En cada avance democrático, el todos se llena de nuevos contenidos. Niños y niñas provenientes de diversas culturas, de diversos sectores sociales y con diversas lenguas. Nuestro desafío es, entonces, socializar ese conocimiento y enrealizarlo en las tradiciones más democráticas y potentes. El 11 de septiembre de 1888, como todos sabemos, murió Domingo Faustino Sarmiento. Perdió así la República Argentina y todos los países de América al maestro por excelencia. Como homenaje a su labor y a su tenaz empeño, por difundir la educación, se ha instituido este día como el día del maestro. Hablar en este día de la vida y obra de Sarmiento resulta reiterativo para quienes lo tienen como guía y como principal líder en los caminos a seguir hacia la educación. Por lo tanto, solo mencionamos de su figura la grandeza de su accionar en una vida entregada a la pasión por ser útil, en la que desplegó el 100% los dones con los que el Señor lo bendijo. El colosal impulso de su vida, su vasto ensueño de patria, su condición para multiplicar el potencial económico, social, cultural del país, fueron asumidos por él, con perseverante empeño y una clara visión de los problemas de interés en nacional. que desplegó siempre hasta el sacrificio por la noble tarea de ayudar al engrandecimiento de su nación. Él, al igual que otros héroes patriotas, fue combatido, desamparado hasta dejarlo solo, sobresaliendo siempre con su recia personalidad, con espíritu de iniciativa y de lucha. Pasó por la vida aprendiendo para enseñar y buscando hacer cosas útiles para el progreso y la madurez de su querida Argentina.